Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy. El Caribe promete nubosidad parcial en su territorio y algunas lluvias sectorizadas en Córdoba y Bolívar. El tiempo seco reinará en el archipiélago de San Andrés y Providencia y se espera un cielo parcialmente nublado en las islas. Asimismo, condiciones secas se advierten en el Pacífico durante las primeras horas del día. La excepción será Chocó, donde podrán presentarse lluvias al occidente y noroccidente. En Antioquia y los santanderes se prevén lluvias dispersas, mientras que en el resto de los Andes se calculan condiciones secas. También en los llanos orientales se podrá observar un tiempo sin lluvias. El cielo presentará nubosidad parcial. Durante la mañana, el sur del país presentará lluvias en algunos puntos de Baupés, Amazonas y Guainía. Amanece en la capital y los pronósticos anuncian tiempo seco y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima de la madrugada rondará los 10 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Atención a los niveles altos en la parte baja del río Inírida y a los niveles altos en condición de descenso en la parte media y baja del río Meta. Atención en la Guajira por moderada probabilidad de incendios. Se recomienda precaución por posibles deslizamientos en Santander. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.